pues empiece ahí calentando motores en los cursos de verano el cabubis tiene uno muy bueno mire curso de verano veinte veintidós el gran reto se llama habla natación karate do danza juegos organizados manualidades y gocha dedicado a niños de cuatro a quince años de edad ya están abiertas las inscripciones y le comento que si se inscriben antes tendrán un descuento interesante diez por ciento del veintisiete de junio al diez de julio ya a partir de hoy y cinco por ciento del once al veinticuatro de julio el veinticinco de julio ya será pago normal así es que aprovecha esta oportunidad se va a realizar del primero al veintiséis de agosto curso de verano en el la escuela de natación y triatlón cabubis que está aquí en jojutla le doy un número telefónico para que llame siete treinta y cuatro tres cuarenta y dos sesenta y nueve diecisiete